Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Hola, bienvenidos. Ella es Mayra, yo soy López y esta es la información en 13 News. En cine, uno no solo ve películas. Resulta que Cine Colombia desde hace algún tiempo tiene una programación alternativa que incluye conciertos, teatro en vivo y mucho más. Esta es una obra de teatro que se llama A View from the Bridge, panorama desde el puente. ¿Quiere ver de qué se trata? Aquí está la opinión de tres grandes actores colombianos. Es una obra que está vigente como las grandes obras de arte, que tiene una lectura contemporánea, habla de la migración que nos está tocando y es un tema tan álgido y un tema tan doloroso como el que estamos viviendo. Para mí no solamente colma, sino supera mis expectativas y el montaje me pareció maravilloso. Las actuaciones, desde el protagonista hasta el personaje más pequeño, que es el oficial de inmigración, son realmente poderosas, veraces, convincentes y desgarradoras. Es totalmente vigente con lo que está sucediendo en el mundo, con el tema de la inmigración y con el tema de las relaciones humanas que siempre será material importante y central para las artes y para el teatro, el cine. La puesta en escena, el trabajo que hace el director es sencillamente brillante, como en un solo espacio logra hacer confluir todas las situaciones y con un personaje estupendo que es el abogado, que sirve como narrador, como enlace y para reemplazar muchas veces las acotaciones y los cambios de escena lo hacen por medio de este personaje. Me parece que es el actor desnudo en la escena y eso es lo que acabamos de presenciar, una lección de buen teatro. A mí, yo estoy conmovidísima y termino como la obra bañada en sangre. Hace cuatro años, en Londres 2012, Colombia superó un par de récords. Uno, la delegación más grande que llevó a un evento deportivo de esa magnitud. Dos, la mayor cantidad de medallas ganadas. ¿Fueron ocho, Amanda? Ocho medallas, ocho medallas hace cuatro años. ¿Será que este año superamos la cantidad de medallas? ¿Superamos a Londres 2012 en Río 2016? Cuéntenos, numeral 13news, arroba canal 3. Gracias por acompañarnos. Ella es Mayra, yo soy López y en cualquier momento más 3.000. Chao. Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Gracias. 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 Gracias.